Hoy vamos a estar comprando artículos de fotografía a través de Facebook Marketplace Y veremos si me diga pena Vamos a verlo Todo fotógrafo independientemente de que esté empezando o no No cuesta comprar equipos, ok? Muchos lentes cuestan uno por la cara y la mitad en el otro, la verdad Es por eso que es bueno que a veces recurramos a comprar lentes o equipos que estén usados Si están en buenas condiciones puede ser muy conveniente Así que hoy me posee la tarea de buscar en Facebook Marketplace Que es una mina de oro en cuestión de artículos de fotografía Distintos artículos para poder comprar uno Y ver si comprar algo usado en verdad vale la pena Vamos a ello Bueno, ya tengo abierto aquí el Facebook Marketplace Voy a primero buscar cosas en mi zona Yo vivo en la provincia de Visiones Así que como ven ya me han aparecido algunas cosas Acá están vendiendo una Canot Y es gratis Ojalá fuera gratis Voy a buscar primeramente lentes que es lo que más me interesa ahora Entonces, lentes para Canon Usados Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos un 75300 a 45 mil pesos Anda a saber si vale eso en verdad Una T4i a 90 mil pesos Ok Un 85 milímetros F1.8 Ok, este sí me interesa El 1855 Un Sigma Pero esto es para Nikon Un Canon 50 milímetros Aún no tengo un 50 milímetros yo Y dentro de poquito tengo una boda Para cubrir de fotografía Así que me han tenido un 50 milímetros Bueno, aquí podemos ver las fotos Ok, la versión 2 del 50 milímetros Porque está la versión anterior del 50 milímetros Que tiene la montura de plástico Esa Y tenés el STV Que es esta segunda versión Que tiene la montura de metal Pido 50 mil pesos Pero escucho puertas razonables Te puedo hacer fea a mi hemicinio Vivo en posada Me quedo unos 120 kilómetros Esta es una buena opción Vamos a enviarle un mensaje Bueno, vamos ahora con el 85 milímetros F1.8 Que este también me llamó la atención En excelente estado Ambas tapas originales Un parasol Votura F 325 dólares americanos ¿Cuánto está el dólar? Pide 120 mil pesos O 110 mil pesos Más o menos Sí Este, este caro no está buenísimo De verdad Darbos Manda un mensaje Bueno, como ver Encontré finalmente Uno que me convenció El net está en buenas condiciones Pedí 45 mil pesos Desgraciadamente No traía en la casa Pero bueno Ahora lo que hice Y le voy a dejar captura Lo que le pedí Es si me podía armar Una publicación Por Mercado Libre Ya que a través de ello Puedo obtener Un envío seguro ¿Y por qué hice este life hack? El tema del Mercado Libre Hay gente que le ha ido bien Hay gente que le ha ido mal Al menos en mi experiencia Siempre me ha ido bien En Mercado Libre comprando Lo bueno de eso Es que si el net me llega Arrayado Roto O dañado Ya sea por el envío O porque la persona Que me lo vende Simplemente me estafó Yo puedo reclamarle Y me he quedado en el enlace De mediador Entonces se soluciona El problema fácilmente Distinto sería Si yo a través del Facebook Marketplace Le pido a la persona Que me lo envíe Por Oca Correo Argentino Andreani O lo que sea Y me llegue el lente roto Y a quien le vas a reclamar eso Así que Por este mes Es mucho más fácil Pedí el lente Cárdena EF 50 milímetros F1.8 Con la montura De Metano El STM Así que Ya que lo compré Vamos a esperar a que llegue Bueno Me ha llegado Bastante horas La verdad Vino en esta casa De Samsung Aunque obviamente El lente no es de Samsung Así que Un bot Vamos a cambiarlo De setup Para abrirlo De este lado Bueno Vamos a abrirlo Espero que me haya venido Gente Buenas condiciones En buen estado Que eso es principalmente Lo que yo quiero Bueno De momento Bien envuelto Basura Uh Me encanta Esto por explotar Ok Ok Che Pesa Parece que no Pero pesa Bien 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 Bueno En la versión Ftm Ftm Aquí está No le veo Ningún tipo De rayón Mudre La verdad Es que está En bastante Buenas condiciones Voy a estar Haciéndole un video Igualmente Probándolo Completo Con todas Sus características Y demás Así que si tú Quieres ver ese video Te lo voy a dejar Por acá Y acá abajo Otros videos Relacionados Con la fotografía La verdad Es una excelente opción Comprar por estos lugares Porque te da la posibilidad De tener a un mejor precio Nos vemos En el siguiente video Mis queridos putofénicos